Muy buenas gente, soy Barchi, estamos aquí en un nuevo video de una Master Duel, abecedario con Kukulkan, seguimos sin poder usar Kali y nos toca contra un Ravana Estando con Kukulkan creo que estamos bastante bien contra un Ravana, la verdad, no creo que tengamos mucho problema Y bueno, vamos a salir a ver que tal sale la partidita, ¿no? Tenemos bastante más pus que él, así que tenemos que aprovechar eso a nuestro favor Y ya está, no me podría haber tocado contra Ravana cuando jugaba con Kepri Podríamos haber sacado una partida bastante guapa, tío, bastante en plan intensa, potente, no, no, no Tiene que tocar un Poseidón que nos revienta la cabeza porque no podemos hacer nada, no, no Y ahora que tenemos un pedazo de Kukulkan, que es un pick bastante potente Encima mirad que dragonaco, o sea, con este dragón pues te reviento la cara directamente, da igual lo que seas Pues imaginaos, tío Pero bueno, vamos al lío Creo que esta partida debería ser nuestra si jugamos con cabeza Ravana tiene un early medio decente pero tampoco es ni bueno O sea, es decente pero no es bueno Vale, bueno, no sé Quería decir que parece que empieza haciendo los pequeños del buffo Pero no ha venido a pegarme un par de básicos por la espalda Pero ya digo que tenemos bastante más pus que él, así que bueno Va lentísimo, creo que va a perder hasta experiencia Como lo hemos retrasado aquí con el slow Y creo que va a perder hasta experiencia Ok Perfecto, ya está Tiramos el undoing No quería recibir mucho más daño Con eso tiramos Y ahora Pues eso Tenemos los minion a favor Podemos pegarle bastante fuerte a este tío de momento un rato Y ya está A ver qué hace si consigue aguantarlos o hace algo con ellos No Level 4 ya el tío Vamos a jugar un poquito más pasivos que antes Que hemos jugado demasiado agresivos Y nos ha hecho demasiado daño Pero bueno, estamos bien ya Perfecto Lo malo es que ahora que lo pienso Este bicho nos contraría súper fácil la ulti Perfecto, le hemos dado otra vez Creo que le puedo enchufar con él otra vez Estamos asustando bastante Vamos a tirar aquí una ulti Me pira base Con la ulti hemos limpio ya la wave Total Creo que no podré darle ni una ulti Si el tío juega bien con su 2 Y lo que hemos hecho es meterle la presión de los minion Y ya está Ahora vamos a hacernos el blue Porque creo que prefiero el blue al red La verdad Para tener un poquito más de presión Sinceramente Y ha baqueado O sea que Tampoco ha ido a por el buffo A por el red En realidad no puede coger ningún buffo Si yo quiero Porque con la ulti tengo mucho más secure Pero bueno Parece que se está haciendo ahora mismo el retel A ver si consigo llegar a tiempo Si he llegado a tiempo Para molestarle Así que perfecto Va a volverla a retrasar Ha gastado la inmunidad Para quitársele el low Es que ahora mismo estoy jugando Simplemente al ser molesto Contra este tío Al ir sin botas va muy lento Y podemos molestarle bastante rato Ok perfecto Se limpia bien esto Y como digo Podemos hacer lo que queramos Podemos ir a por el red No le podemos hacer Ok ultimate down Por su parte Tampoco puedo ni cogerlo No quiero cogerlo tampoco el buffo Pero bueno Ya gasta la ulti La ha tirado un poco tarde Yo creo que podría haberle dado tiempo Sinceramente lo creo Pero como la ha tirado mal Pues nada A tomar viento Ahora vamos a ir a robarle el blue también Tío está missing Creo que ha ido a por las botas o algo Porque está tardando muchísimo en aparecer Uf No le he dado de milagro Y baqueamos aquí He calculado más o menos Cuando iba a aparecer por ahí Y he tirado la ulti Pero no le hemos dado por poquito Vale ya tenemos los stacks ready Le sacamos 600 de pasta en 3 minutos Vamos bastante bien Estamos farmeando muy guay Y sobre todo le hemos tirado muchos minions a la torre Que es lo importante A ver si conseguimos aguantar esto un poquito Perdió un minion Pero bueno No es mucha pérdida Seguimos stackeando O sea empezamos a stackear Mejor dicho ahora Y a ver que podemos hacer Bueno un blink Ni siquiera había visto el activo que había comprado este tío Pero bueno tiramos un doing Pues creo que me mata Pues si No esperaba que me pudiera matar Pero al no tener botas Vamos tan lentos Que nos ha conseguido llegar a matar Bueno No ha sido muy respetuoso Riendose después de matarnos Ya sabéis que nosotros solemos respetar a los rivales Pero Este Ravana Quiere que quizá No nos contengamos Me gusta respetar a los rivales De verdad Y más a un rival Que ha cogido un Ravana Que es un pick Bastante mediocre Así que me parece Bastante respetable Pero Y esa actitud No me gusta Y esa actitud No me gusta Vamos a hacer aquí el buffo Aún no podemos Perfecto Perfecto Ok Me lo llevo yo el buffo Si me ha reventado este tío Bastante ¿Dónde está el buffo tío? Y lo veo Va a quedar aquí debajo A ver si se queda peleando Se queda peleando Y yo creo que se va al pozo Bueno Parece que se salva con las protecciones Si Se ha salvado con las protecciones Yo pensaba que tendríamos daño suficiente Para matarlo Pero no No hemos tenido suficiente Una lástima Y se lleva la kill Podríamos haber corrido simplemente Quizá no daba tiempo a huir Pero pensaba que moriría él No ha sido así No ha muerto Ha sobrevivido Ahora vamos a conseguir llevarnos el red Y se lleva dos kills ya a su favor Que no está mal Pero Esto no es un sprint señores Es una carrera de fondo Y con stacks de primero Se pilla mucho fondo Así que vamos allá Se ha comprado ya el genji al máximo De momento nos está aguantando muchísimo Pero Ya veremos a ver lo que consigue aguantar Cuando nos compremos El El ítem de penetración Porque ahora mismo el tío Pues se ríe de nuestro daño Prácticamente Me queda muy poco para la ulti Ok Nos lo llevamos sin problema Vamos a cogerlo Ok Y bueno Veremos a ver que tal Vamos a vaquear aquí Y vamos a por penetración directamente Estamos cogiendo todos los buffos Lo que pasa es que se ha llevado dos kills Que no deberíamos haberle dejado que se llevara Porque va con el Warrior Blessing Y está aguantando por eso Mucho más de lo que esperábamos Realmente nuestro fallo Ha sido no pensar en el Warrior Blessing Ya que es muy bueno Es muy buen ítem Contra Vulcán Porque hace que quite 3 menos Cada tick del 3 Ya que somos un pick de ticks La verdad es que eso es muy bueno Para aguantarnos La verdad A ver Que hacemos por aquí Un poco de push Ok Ha gastado el Blink y la ulti Tiramos el Undoing Deberíamos poder aguantar más o menos O no Pues no lo aguantamos Joder el daño que hace el pavo este Estoy flipando directamente El daño que me está haciendo Que me consigue matar Desde su torre hasta la mía Diviándome en la torre Y el tío no muere Sin ningún ítem de defensa física No sé por qué la torre quita tampoco Pero la verdad es que penoso Penoso 3 kills ya se ha llevado Ahora estaba yendo Supongo al buffo Porque no sé No sé exactamente Que es lo que está haciendo Pero ya nos ha matado Tres veces Tres veces Seguimos stackeando nosotros A nuestro ritmo Pero joder Necesito la penetración ya Pero ya Porque ahora tiene el cruiser Con el cruiser ha ganado Un montón de daño Fijaos en el daño Que me hace ahora Ha ido a por su buffo Ok Vamos tranquilamente Vamos a pegarle un poquito Al tío Y es que aún no tengo daño Para bajarle la vida Aún me falta daño Pero bueno Ya lo bajaremos Ya lo bajaremos No hay preocupación La verdad es que no estoy muy preocupado Sinceramente Vamos 0-3 Pero estamos bastante igualados Y es que aún no le quito vida Aún no le quito vida Pero Ya cambiará la cosa Ya cambiará la cosa No os preocupéis En cuanto tenga este ítem La cosa ya cambia Aquí vamos a comprar Pues un shell Creo que vamos a comprar Contra este tío Nos puede ir bastante bien El zorno creo que sea Una buena opción No lo creo La verdad Así que Baqueamos aquí Y vamos a ver Si podemos pelear Por este Por este red Ok como no tengo por qué cogerlo Podemos subir y ya está Vamos a tirar el shell Y ya está Vale Ahora ya tenemos La penetración En cuanto Baqueemos Pero no quiero Baquear aún Hasta limpiar la wave Por suerte Somos un gugulcán Y podemos limpiar Sin problema Y la verdad es que No tiene ninguna opción De conseguir Pushear la wave Y vamos a por la penetración Ahora A ver qué tal Va a ir a por más protecciones De momento O sea por más penetración No sé si comprará Anti-healing O O penetración Pero yo voy a ir ahora A por un A por un breastplate Para conseguir cooldown Y un poquito de defensa No le daba tiempo Lástima mía Lástima Vale ya tenemos buen daño Y cada vez tenemos Más vida también Y más daño Con la warlock staff Así que realmente Vamos bastante bien Creo que se está haciendo Su blue Porque no aparece Tiene que tener el blink Yo no tengo activos ¿Cuánto tiene esto? 120 Esto tiene 120 también Bueno Entonces ahora le queda un poquito Está el pavo Lagueando un poco No sé qué está haciendo exactamente Está lagueando un montón Está lagueando un huevo el pavo Ha pausado Supongo que reiniciará O algo Porque madre mía Pues no le va ni mal Deje de descargar Cosas Peligrosas Vale Está yendo a por anti-healing Así que ahora mismo Un Jotungrasa Aquí es perfecto Porque él tiene penetración Directa con esto Y tendrá penetración con esto Ahora tiene 25 de penetración Fijaos en mi defensa Es 55 Está dejando a 30 de defensa Nos está reventando Pero cuando tengamos el breastplate Nos pondremos con Uno con 75 más Y si solo nos quitará 25 Así que tendremos 50 más 105 en total Más los level que vayamos subiendo Claro Más los level que vayamos subiendo Aparte que ya se le ha arreglado Vamos a pegarle un poquito Uno básico para forzar el ulti Muerto Se ha muerto Se ha confiado Ha pensado que el Thor Nos iba a hacer suficiente daño Como para matarnos Pero no ha sido así Y lo que va a hacer Es perder la torre Como ya digo Esto no es un sprint señores Esto es una carrera de fondo Y es muy importante saber Contra qué pick Te estás enfrentando Y en este caso Kukulkan Es una muy buena opción Da muy buen daño Aporta mucho Y bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Ahora vamos a ir a por el red Ya no vamos a coger más blue Tenemos suficiente Mana y cooldown Ahora tenemos ya muy buen daño Ahora tenemos que ir a asegurar el red Eso sí que es importante Asegurar el buffo Seguramente nos está esperando detrás de un muro Ahí está el tío Ok Sin problema Vamos a ir de aquí Vamos a tirar el shell ya Que le ha tirado la ulti Y ya no nos puede matar Ya está Hasta aquí su largo camino Por la aventura de intentar pillar el red Y ahora nos toca coger el polinomiconazo Vamos a por el polinomiconazo Polinomicon con Kukulkan Es una muy buena compra Ya lo sabéis Mete un boost damage extra Muy importante Y además nos da lifesteal Así que estará bien Para cuando vayamos limpiando las waves Así que Vamos allá Tenemos el undoing red Y todavía solo hemos gastado el shell Él ha gastado la ulti Tiene el thorn todavía Con el thorn nos puede rebotar bastante daño de la ulti Y eso tenemos que ir con cuidado Cuando tiramos la ulti En plan para hacerle daño Pero bueno No estamos mal en general Es que el tío se mueve con lag Y a veces va lagado Y a veces no Y el tema es que no con Bueno, va lagadísimo ahora mismo este pavo O sea Cojones Bueno, es que no No me puedo fiar Si me puede dar con lag o no Porque el tío va pegando básicos aquí al aire Esto es sin sentido Directamente Ok, blink por su parte Pero si es que va a todo lagado Si es que No ha tirado un blink y ni me ha pegado Aún así tampoco tenía ni skills Para pegarme Era absurdo Que me intentara pelear aquí Joder, como para darle algo a este tío ¿Sabes? Si se teletransporta Y más se ha metido dentro O sea que La ulti Hemos estado cerca de darle la ulti Vamos a robarle el blue ahora Y nos vamos a ir ya para base Pues no me gusta No me gusta que esté laggeando este tío Se ha comprado un frog bomb Que la verdad es que no nos importa mucho Porque con el 2 nos quitamos el slow Así que bueno Además no estamos intentando huir tampoco de él Mucho Estamos boxeándole Prácticamente, entonces no sé Un poco innecesario ese frog bomb Sinceramente El 2 cuando lo activamos Nos da un segundo de inmunidad Solo un segundo Pero es suficiente como para quitarnos el slow Y yo que sé Vamos a pillar ahora el blue Coño, ¿qué está aquí haciéndolo? ¿Qué cojones? ¿Has te pago aquí dentro? ¡Ni lo he visto! Ha aparecido de repente Ha cogido el blue encima Lo que implica que parece que No va a poder coger el red Aunque lo hiciera Me parece que ya no le va lagado Ya se está moviendo bien Y ya está Simplemente así aseguro el buffo Que es lo que quiero hacer Asegurar el buffo Y ahora vamos a forzarle un poquito más A ver si consigue escapar de nosotros O muere aquí Escapa Se han puesto unos minions en medio justamente Que le ha dado suficiente como para que se salve Pero tenemos el red Ahora ya vamos a por el polinomicon Que notarán Que notará ese daño extra adicional Y Tenemos que pensar Qué último ítem hacernos Por la build que tiene sin penetración Podría incluso hacerme un segundo ítem de defensa Si quisiera Pero es innecesario Podría ir a por más daño Pero la cuestión es ¿Qué ítem de daño más? Un chronospendal no lo necesito No necesito cooldown ahora mismo Voy ya bien Necesito algo Un isolatio Un isolatio puede estar bastante bien La verdad Uf Esto aquí Un isolatio puede estar bastante bien La verdad Ok Nos ha intentado matar ahí Haciendo un intento de play Ahí con un blink y tal Y ha hecho una mierda Directamente ha hecho una mierda Ahora vamos a hacernos el Vamos a hacernos el fire Porque sé que el tío estaba vaqueando Ah, pues no, no estaba vaqueando Está aquí Había escuchado a alguien vaquear Pensaba que era él Pero no Vaya, por Dios Se murió Se murió Vamos a limpiar aquí la web Que quedan tres arqueros Y vamos a tirar abajo ese fénix Así vamos más rápidos Hemos conseguido perseguirle suficiente Con este bicho Con cooldown Tenemos una movilidad Ya habéis visto que bueno Casi absurda La verdad que una movilidad bastante Terrible de tener en contra No podía escapar de nosotros Simplemente no ha podido Tiramos el polinomicon Ok, perfecto Tiramos esto abajo Y Nos vamos Como si nada hubiera pasado Como si era por el isolatium Para dejarle parapléjico Ya que el tío va por Fropoom El afropoom Nosotros es isolatium Y todo el mundo mete el low Más que yo me quito el low Él no se lo podrá quitar Vamos allá Hulkan isolatium Cuando te meten uno Parece que estés stuneado Directamente O sea, un hulkan con isolatium Parece que te stune En vez de que te metan low Así que Buenas vibraciones Ok Se ha metido dentro de la ulti O sea, dentro del tornado Y Es una putada pero Ha perdido la partida Ha perdido la partida Sé que no es lo que él quiere Perder esta partida Porque bueno Ha jugado con Ravana Ha empezado matándonos Se ha reído de nosotros Pero está jugando Con un Ravana Contra un kukulkan Es un pick que es Prácticamente imposible Si no imposible Que nos gane el late game Yo que diría imposible Incluso Si se juega bien el kukulkan Así que Sus posibilidades de ganarnos Serán más bien nulas Pero la decidió pues Tomárselo por la parte de De que reírse de nosotros Sería una buena idea Pero nosotros no nos hemos reído de él Le ganamos No hay Nada más frustrante Que te gane un pavo Que ha aguantado La presión de la risa Porque ahí Spamear la risa Era fácil Y tiltearlo ¿No? Pero Es más duro Es más duro aguantarse el VL Que Que decirlo Pero en cambio Si tú le dices GG Pues GG Simplemente Está diciendo que no sé qué pasa Será por el ping Supongo que se quejaba De que ha tenido unos momentos Con un poco de lag sin sentido Pero bueno Es lo que tiene Poco más chavales Ataque la parte de Kugulkan Hemos conseguido ganar a Ravana La verdad es que sabíamos Que íbamos a ganar a Ravana Desde el principio Yo lo sabía Bueno no No se quejaba de lag Simplemente se queja De que soy el low inmune Y que puedo correr de él Y meter el low Sí Sí Eso así es como funciona Kugulkan Tú has decidido reírte De un Kugulkan Sabiendo O sin saber Que ibas a perder la partida Pero contra un Kugulkan Con un Ravana Y vas a perder la partida Probablemente Perma el low Con el Disolating Ya es el colmo Porque el 3 también mete el low Entonces es imposible Que pueda seguirnos Él se ha comprado un frontbone Ya he dicho que era una mala compra No tenía sentido el frontbone Tenía que intentar buscar Algo de más daño O algo así Y GG well played Simplemente Partida para nosotras chicos Esto es todo Espero les haya gustado Y nos vemos La próxima Tartuel A veces Dario Hasta luego